¿Qué te pasó a vos cuando viste por primera vez el video que acabamos de ver? No, la verdad que me produce mucha indignación porque sigo viendo las mismas actitudes por parte de Cristina Kirchner. O sea, ella utiliza, como utilizó la muerte de Néstor en su momento, puede utilizar este problema de salud de su hija, siempre para obtener un beneficio personal, lamentablemente. Lo cierto es que la principal culpable de que su hija esté involucrada en causas judiciales es ella, y Florencia misma, porque cualquiera de nosotros puede recibir una herencia. Recibís una herencia y administras los inmuebles, pero no para eso cometés delitos. Esa es la diferencia. Hay que entender la diferencia entre recibir inmuebles y cometer delitos con los inmuebles que recibiste. En toda la investigación que ustedes llevaron adelante, y la verdad que su trabajo es clave para que se haya conocido todo lo que se conoció, ¿vos hacés una salvedad con Florencia o considerás que está tan involucrada como Máximo, como Cristina? No, yo considero, a ver, que hay grados, ¿no? Que Cristina, por su rol de expresidenta y por, digamos, lo que participó tanto en el rol público como en el rol privado, tiene una responsabilidad mucho mayor. Después viene su hijo Máximo, que desde el día uno ha firmado todos los documentos y ha tenido poderes de sus padres para participar en todas estas operaciones. Y por último viene Florencia, quien ocupó un rol muy predominante, ya avanzada en las causas judiciales, y conociendo, digamos, cuáles eran los delitos que se le imputaban, y ahí tomó el rol de gerenciamiento y de ocultar el dinero, que para la justicia era maravilloso. Yo creo que hubo algunas fotos como la rosadita, como los bolsos de López, o como esta caja de seguridad que ustedes denunciaron en Santa Cruz, y como apareció vacía, decían, no, están totalmente locas estas mujeres, esto albícer vos, y esto después apareció en un banco aquí de la calle Florida. Pero me parece también, Silvina, y lo hemos hablado en alguna oportunidad, que acá falta algo, que son los fueros, porque la corte acaba de confirmar la prisión preventiva de Cristina Kirchner, en una causa, insisto, hay más de 15 letrados que están opinando, puede haber uno que no la quiera, pero es imposible que todo el Poder Judicial esté en contra de ella, el hijo tiene fueros, ella tiene fueros, la ampara el Senado, pero la hija está en una situación, como cualquier ciudadano argentino, que ante una causa que avanza puede terminar presa. ¿Puede terminar presa Florencia Kirchner? Sí, claramente, porque los delitos que se le acusan no son delitos escarcelables, la asociación ilícita no es escarcelable, el lavado de dinero tampoco, o sea, tiene una pena que supera, digamos, el mínimo, y claramente podría terminar detenida. Y creo que, sin negar que puede existir un tema de salud, creo que eso también pesa en su situación psicológica, como para terminar de tomar esta decisión y viajar a Cuba y no poder regresar.